Después de que en redes sociales se reportó que nuevamente en la ruta del terror, la 84, se quedará sin frenos y se volvería a sufrir un trágico accidente como el del pasado mes de diciembre del año 2018, en donde murieron más de 14 personas en un accidente que tuvo el conductor del camión porque presuntamente se quedó sin frenos, a través de la red social de Facebook, la dirección de movilidad informó acerca del percancelial en el que estuvieron involucradas dos unidades del servicio de transporte público de la ciudad, ocurrido por la mañana del miércoles. El comunicado señala que después de una revisión realizada por el área de la revista mecánica de la dirección de movilidad en el lugar de los hechos, se verificó que el autobús con número económico LE-307E integrado a la ruta R88 no presentó ninguna falla en su sistema de frenado ni en ninguno de sus componentes mecánicos. Sin embargo, los transportistas coordinados de León realizarán las averiguaciones pertinentes para esclarecer el caso, ya que el transporte público estuvo a punto de perder el control y que se provocara un accidente nuevamente. Informó para Noti 13, Jessica de la Cruz.